¿Cómo estás Natali? Mira, aquí estamos en la sala, así hay que dejar a Tyrion, acostado, sentado, evito que se meta aquí al comedor, entonces yo tomo el poder, tomo la postura, el poder, y no dejo que se acerque, y bueno, entonces aquí ya le quito la correa y hago el ejercicio sin correa, y ya está, un abrazo, cuídate.